Somos los infectólogos pediatras de Colombia, estamos aquí representando a la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectología y estamos aquí para decir que los niños deben vacunarse contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque ha habido ya alrededor de más de 200 muertes y casi 500.000 niños que han tenido la enfermedad. Hay que protegerlos. Las vacunas de todas las plataformas que ya han sido aprobadas en niños son seguras. La vacuna que se empezó a usar en Colombia es una vacuna inactivada. Los pediatras tenemos mucha experiencia con ese tipo de vacunas porque prevenimos varias de las enfermedades que todos los papás conocen con vacunas de ese tipo. En este momento en el mundo hay más de 100 millones de niños vacunados con esa vacuna, muchos de ellos en China, pero también ya tenemos la experiencia de Chile que ha vacunado casi 700.000 niños sin ningún problema. Son vacunas muy seguras, por lo tanto nosotros todos los infectólogos pediatras apoyamos la vacunación en niños.